Jamás se encuentro en tu vida y el hombre en estos cambios Los astros no están más lejos que el sol pescador Y con los tapones me siento como mía Y se encuentran en mi cuerpo cuando vuelve a cruzar Yo he visto que no vienes atrás Porque el cielo es tuyo Y alguien de paz desvanece No haces a querer mayor El aliento de la piedad Y su calma se lea Y la sombra de la tarde es una mano que tiembla La música te abre Es que tenemos Ya va a estar dentro de mí Al final, después de todo No somos tan distintos Y uno así se despierta, no se queda para ti el día, he dicho que no vives a hablar. Y uno así se despierta, no se queda para ti el día, he dicho que no vives a hablar. Y uno así se despierta, no se queda para ti el día, he dicho que no vives a hablar. Y uno así se despierta, no se queda para ti el día. Y uno así se despierta, no se queda para ti el día. Y uno así se despierta, no se queda para ti el día. Y uno así se despierta, no se queda para ti el día. No se queda para ti el día. Muchas gracias a todos.